La cadena de tiendas de conveniencia Oxxo ganó una suspensión definitiva en contra del reglamento antitabaco que entró en vigor en enero pasado. Oxxo dijo a Ideas de Negocios que en días pasados promovieron un juicio de amparo respetando el proceso y en cumplimiento con la ley. El pasado 3 de febrero agregó, se nos otorgó la suspensión definitiva, seguiremos promoviendo el consumo responsable en nuestras tiendas. Así lo señaló la cadena de tiendas propiedad de la multinacional FEMSA. Esta suspensión representa que Oxxo podrá exhibir los cigarros dentro de sus establecimientos, sin embargo deberá seguir sujetándose al cumplimiento de las obligaciones que prevé la ley general para el control del tabaco.